Música Tan chingón que iba el día, lo soy tuya Ya lo jodiste ¿Qué pasó papi? ¿Eh? ¿Pasó? ¿Eh? Ahora te quitaste la uña Con la patineta Ay hijo, ¿cuántas veces te dije? Que la patineta No era para andar de pancita y Avientándote con las manos, ¿eh? ¿Cuántas veces, hijo? Ahora tienes que asumir Las consecuencias de lo que hiciste, ¿ok? Y aguantarte como un hombre, ¿ok? A ver, ahorita te vamos a tener que quitar la uña, yo creo Pues ya está caída, hijo Ya nada más Te la tenemos que lavar bien Y quitarla y llevar Vamos a llevarte al hospital, a ver, ahorita vemos, depende ¿Ok, hijo? Lo traes a aguantar, ¿verdad? Eres un macho, ¿verdad? Eres un dron Eres un macho alfa, ¿verdad? Alonso ¿Verdad que sí? Tan chingón que estaba el día, pues Justo empezamos a entrenar bien Y mi Alonso, como siempre ¿Me da? ¿Me da la patineta? Y yo, no ¿Y tú? ¡Dámela! ¿Para qué te traje los suetes? Te dije No quiero Te la presté y mira Mira lo que pasó, plebe ¿Ah? ¿Duele? Ni duele, ¿verdad? Sí duele ¿Sí duele? Lo bueno es que eres cabrón, ya Ya estás acostumbrado Te pasas, Alonso De plano, no quieres tu cuerpo Mira, ya te tumbaste un diente Ahora te tumbas la... Ahora te tumbas la uña No chingues, Alonso ¿Para quién? Para la mami Llévasela, ¿puedes? Para que no te regañe No es cierto No te va a regañar, hijo Son cosas que pasan, ¿ok? Pero lo bueno es que tú eres fuerte Y no lloras tanto Sí, sí Bueno, sí lloras de poquito Pero no estás ¿Cómo ves, güey? ¿Qué sentiste cuando viste a tu hermanito así? ¿Mande? Ven Cosita de sueñita Ay, Alonso Me cae que sentimos más con nosotros que tú, cabrón ¿Duele, papi? A ver No quiero que te la saque Pues que la hacemos La pegamos con cola loca, ¿o qué? Chaloso Pues vámonos pues Entonces ahorita vamos a dejar las patinetas y esto Y vamos a ir a comprar al hospital A agua oxigenada para lavarte bien, ¿ok? ¿A dónde? Al hospital A la farmacia agua oxigenada Vámonos, plebes Vámonos, plebes ¿El tapa? Tiene que meter el dedo Ah, que graba aquí No, no llores ¿Aquí lo he hecho? Mira, mira, se va Se salió el man Gracias A ver, ahora sí ya Ya mira, Alonso, tu dedo se está deshaciendo No, igual lo voy a llevar al hospital Porque le sacan los Ya, Alonso, no llores ¿Cómo estás papi? ¿No duele verdad? ¿Se ve? Sí Listo Alonso, ya vamos, ahora sí ¿Estás nervioso papi? No. ¿Ah? Se ve bien chingón, mira, lo viene bien Bien relax Ya van a decir que este niño Ya es cliente de acá, ¿verdad por qué? Van a... Van a decir Ah, van a decir que este niño es el... ¿Ya Alonso? Ya debería sacar aquí Una membresilla, a ver si Venga, Alonso 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 A ver que dicen papi Te deseo toda la suerte, ¿ok papito? Te vale ching, te vale ching Vete nena, vete tu capa Eso ojalá No, pero usted Tienen que revisar bien tu dedito papi ¿Qué? Ya no te duele Esperemos 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 y no te duele la horita ahí adentro Vas a ser muy fuerte, ¿ok papi? Alonso Alonso, cualquier cosa que te digan vas a ser muy fuerte adentro, ¿ok papi? No vas a andar llorando, ¿ok? Una molita para el dolor Una molita para el dolor Para prevenir el dolor Otra uña ¿Ya viste Alonso? Hasta la muchacha dice que ya eres cliente de acá Y ya te va a conseguir un cuarto aquí mejor Dice ¿Sí Alonso? Ay hijo Alonso Vamos a ver un revisado de tu habitación y de tu hotel que te tocó, mira Tiene unos... Tiene unos bonitos murales, mira ¿Vera Alonso? ¿Vera Alonso? Ahora falta que como lo ven bien relajado Nos tengan aquí hasta las 3 de la mañana ¿Eh? Alonso, haz como que estás sufriendo Alonso Alonso, baja tu piel Haz como que estás sufriendo, como que te duele mucho para que te pase un dolor ¿Ok? ¿No te dije si te preguntaste bueno o que te vas a decir? Mucho le dices ¿Ok? No, porque si te ven así van a decir que aquí nos van a tener hasta las 3 ¿Has tenido quien estás aquí? No, no, no Va a disfrutar un poco dice de... Ay ¿No te duele el rey? Esto está rojo La puntita del rey también Y que se ponen los calcitines iguales Típico de él Típico de él No, no sé Es el de los reyes X por ti ¿Ya? ¿No te duele? ¿No duele eso? ¿Verdad? Es el de los reyes X por aquí El problema es de los reyes X por aquí Y como dije, vamos a poner la nariz Y vamos a ponerle los anteriores Y vamos a ponerle los antihidicos Y vamos a ponerle el rey en este Así que si quieres un rey Es el de los reyes X por aquí Es el de los reyes X por aquí que te lo van a tener que quitar hijo ok ok entonces vamos no es cierto papi no es cierto que no te van a quitar la uña que dice? que dice que le va a dar un antibiótico que el huesito esta bien, esta dañado que le va a dar un antibiótico para echarle que un pedacito de la uña sigue pegado y el otro no pero es que ojalá que la uña se venga subiendo ojalá que la uña se venga subiendo no se lo va a quitar verdad? que sea la que vaya arrojando la que esta media pegada pero no le va a estar lastimando por ejemplo una casa? dice que le van a poner como cubrirlo así como un tipo un cierre para que les esté sucediendo y que se llegue a pegar un poco bien todos alonso todo esta saliendo bien hijo ya nos vamos ya? ya nos vamos dale hijo chócalas tu eres un saiyajin verdad cabrón no necesitas medicina alonso no se duele ya ok? el piensa que con medicina ya va a componer bien no alonso ya estas bien hijo los saiyajin no necesitan tantas cosas ok? nooo aves donde que andas todo puteado mira alonso los pies van a decir que te matamos en la casa de puro milagro no nos quitan porque dirán que no somos aptos para cuidarse el muestro del del sonograma de los raíz x dicen que antes yo no tenía eso amenazaba porque tengo un niño de dos años y los entiendo dice por mas que uno los agarra no los puedo y no parar dice dale wey dile le haberas dicho dale entonces hay que esperar la dada de alta y nos vamos plebe ese fue su primer accidente como skater profesional de mi alonso verdad papi? asi que cuando dicha alonso sea bien bien pro en la patineta vamos a decirle que cuando estaba chiquito de 4 años no bailes asi wey antes de cumpleaños antes de cumpleaños se jodio la uña por andar por andar de travieso en su patineta y papi una pregunta despues de esto vas a querer volver a hacer lo mismo de andar en la patineta asi? dandose vueltas? eso eso si por que? si que si quieres seguir? si por eso si vas a seguir haciéndolo dale eso es un cabrón ninguna chingaderita te va a detener ok? mato que eres hijo jajaja mi amendo voy a ver no aguantate aguantate ahorita va a pejir los pasos acá la tierra que es el que venga ¿sí? si mira el tigrito pero es que cuando veo un niño con ellos ¿Vas a hacer cabrón al otro qué? Al agua No papá, eso es suyo Estás cochino, cabrón Te voy a dejar en el hospital de una vez A ti también que pase así Un golpe Lele a tu hermano, ¿ok, Ángel? Para que se le olvide Alonso, aguántate papi A ver, Alonso Mira, chulo, te quedó el dedo, hijo A ver, mira, chulo, te quedó el dedo, hijo Ya tienes un dedo, un dedo, un dedo robótico Te falta mi diente robótico No chingues ¿Qué? Le falta su, ¿qué dices que te faltan tus dientes de robótico? Te lo moló por favor No, no digas mamá ¿Qué le falta? Le digo, ¿ya tienes un dedo robótico? Dice, me faltan mis dientes de robótico ¿El ángel? ¿Él? ¿Sí, el ángel? Dice, el ángel se los va a romper todos ahora para que se los pongan No, Alonso, ya, ya, Alonso Cuida tu cuerpo, papi ¿Qué? ¿Por favor, hijo? Ya no, por favor Solo tienes un cuerpo y no lo andes ahí jodiendo Oh, oh Como de Iron Man Ya, Alonso ¿Por qué? ¿Para su cachate? No mames No, ya no, ya no te hagas un baño hijo Vámonos plebes, ahora sí Te vas a mojar ahí Vámonos Alonso Claro Alonso, vamos No, por acá hijo, te vas a mojar ¿Se moja? No A ver, vamos Corre Alonso Corre Alonso Corre Alonso Se moja No Vamos, tenemos que pasarla Vamos Alonso, abre la mano Vamos Hey Marío Ahí güey, aquí sí Aquí sí, aquí sí ¿Qué es? Cuidado con el dedo de robot Alonso Y el Alonso que se trae la camisita esa Se los regalaron hijos No se los trajeron Ver Alonso El Alonso quería que les regalaran libros y stickers y todo Tómate que te tuvieran para regalarlo El Alonso El Alonso quería todo de una vez No Alonso Eso no se hace ¿Y ahora qué? No parece algo No, pero para la próxima va a pensar Íralo La próxima va a pensar que así no nos vamos a venir a agarrar cosas Si quiere la doctora le digo que ya no Que si sí Quiere guerra Aquí quiero para regalar Sí, pero para que la doctor no ¿Qué es el Alonso? Sí, que el Alonso es cliente Va chingues No digas así Creo que es este El carro es un Un Hyundai 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 Vamos otra vez ¿Cuál? ¿El azul? Ajá ¡Gracias!